Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy y sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams Como les dije el día de ayer familia, esta semana se vienen grandes noticias y grandes novedades Para ganar criptomonedas completamente gratis en Binance y en este video no va a ser la excepción Así que los invito para que se queden de principio hasta el final Y puedan participar en estos eventos gratuitos para que puedan ganar criptomonedas 100% gratis Y como nos gusta, a nuestras cuentas de Binance Y bueno familia en este momento ahora si nos encontramos por acá en la noticia Anunciada el día de ayer 3 de julio a las 5 a.m. hora Colombia, 6 a.m. hora Venezuela, 7 a.m. hora Argentina Y es que Binance nos anunció una nueva oportunidad para ganar criptomonedas gratis Y es que en esta ocasión hubo un nuevo launch pool Recuerden que hace unos días también sacamos un launch pool de la moneda de Maverick Por aquí está en alguna de estas partes de tantos videos que hemos subido Por ahí yo sé que está ese evento Donde pudimos participar, todavía podemos participar Para poner en staking nuestros BNB y nuestros TUSD completamente gratis Recordemos que el launch pool a diferencia de los launchpad No es una preventa sino que es un farming Es decir que vamos a poner nuestras criptomonedas en el staking Y eso nos va a prometer un porcentaje o un rendimiento mensual Y ese rendimiento lo que va a hacer es entregarnos en lugar de BNB y TUSD Va a ser entregado al 100% en la moneda de Pendle Es una moneda que ya se encuentra listada De hecho la tenemos por acá y es que actualmente tiene un valor de 94 centavos de dólar por cada Pendle Y vamos a la parte de aquí importante Se encuentra en el puesto número 230 de todo CoinMarketGab Así que le falta bastante trecho para llegar al top, top, top Y aparte de eso tiene una muy baja cantidad de monedas en circulación En esta oportunidad tiene casi 252 millones de monedas A diferencia de SUI, a diferencia de MAP, a diferencia de otras criptomonedas Pues la verdad es que el supply no está tan elevado Así que podríamos ver si implementan diferentes sistemas de quema Que más adelante esta moneda pues tienda a subir de precio Siempre y cuando así el mercado lo permita En el mercado en este momento se encuentra en Binance, Kucoin, SushiSwap, Uniswap Gate.io y Balancer Por lo tanto todavía le faltan grandes listamientos Como puede ser OKEX, como puede ser también Bybit, como puede ser Bitmark Y otros exchanges con los que ya estamos trabajando Bien familia entonces por aquí ya están los datos Ya saben que un 2% del total que va a ser entregado como tal En esta parte de aquí del Launchpool Y para participar va a ser tan sencillo como darle click en este botón de aquí O si están en el computador y no quieren darle click en estos enlaces Vamos a la parte de arriba donde dice billetera de Earn Vamos a seleccionar donde dice Launchpad y esto nos va a llevar directamente aquí a toda esta sección Actualmente nos encontramos el de Map que todavía falta un total de 4 días disponible Y por aquí está también el de Pendle De una vez les digo muchachos el 80% de las monedas de Pendle Que se encuentran en este momento Para las recompensas del Launchpool van a ser entregadas aquí en el pool de BNB Y el 20% restante en TUSD Pero les voy a ser muy sinceros Y es que como hay tantas personas que estaquean tanto BNB en esta parte de aquí Lastimosamente el porcentaje es mucho menor Por lo tanto es mucho mejor hacer como tal este rendimiento con esta parte de aquí El pool de TUSD Ya lo he visto yo, miren por ejemplo las ganancias Por aquí 1.82, 1.8 perdón MAP Y por aquí 0.29 Y la diferencia monetaria si es bastante porque acá hay muchísimo dinero Pero de igual forma Yo me pude hacer los cálculos y es muchísimo mejor hacer con TUSD Por lo tanto voy a esperar a que terminen estos 4 días y 3 horas más En este pool de acá Y voy a retirar los BNB del pool de Maverick Para ponerlos por acá en el pool de Pendle Para ello familia cliquen en este botoncito de acá Esto nos va a llevar directamente a la pestaña de este pool Yo voy a retirar absolutamente todos mis BNB que son 3.88 Cliquen en el botón de Ready Meal Aquí pueden ver la cantidad de monedas de Maverick que me acabo de llevar Tampoco fue muchísimo rendimiento Pero si es mayor a lo que normalmente hubiéramos sacado Poniendo en staking los BNB Listo Para poder participar cliquen en la parte de atrás Ahora si venimos aquí a este Launch Pool Seleccionamos aquí en el botón que dice Stackear Ahora Vamos a darle clic en ese botón Seleccionamos Stackear Ponemos la máxima cantidad Clic en el botón de Stackear Y a partir de ya nos está generando ingresos de forma pasiva Cada hora vamos a poder retirar nuestro dinero Y vamos a poder cambiar esa criptomoneda Si ustedes así lo desean Por otras monedas extra Listo Van a dejarlo así No se preocupen si se les acaba el tiempo Por ejemplo acá Eso ustedes van a poder reclamarlo tranquilamente No se preocupen Clic en esta parte de aquí Y eso les va a aparecer los Launch Pool Que anteriormente han habido Han existido Ustedes le dan clic Y van a reclamar todos sus ingresos Tampoco está Digámoslo así forzado Para que ustedes Depositen ese dinero Y no puedan sacarlo en 25 días Si ustedes quieren retirarlo ya Clicen en este botón Van a seleccionar por aquí Donde dice Redimir Retiran todo su dinero Y listo muchachos Y cada hora como les digo Van a poder reclamar Sus ingresos de forma pasiva Y bueno familia Eso realmente ahora si sería Todo lo que teníamos preparado Por este video Más adelante me encargaré De entregarles los resultados De diferentes sorteos Que hemos hecho Dentro de la comunidad Así que estén muy pendientes Y también más adelante Vamos a sacar Una gran lluvia de Vox Por mi canal de Telegram Así que estén muy pendientes Familia para que participen Suscríbanse a mi canal de YouTube Si aún no lo están Para que no se pierdan Ninguna de las mejores oportunidades Para ganar criptomonedas De forma gratuita Y nos vemos el día de mañana Con muchísimo más contenido Hasta luego muchachos ¡Gracias!